En primer lugar, quisiera exponer por qué el coronavirus se le llama el gran acelerador. Y se le llama el gran acelerador porque efectivamente ha empezado a acelerarse, a darse una velocidad vertiginosa a una serie de cosas que hubiesen tomado antes mucho tiempo. Os voy a poner varios ejemplos. En primer lugar, el teletrabajo. Desde hace más de 100 días, en el Servicio Público Europeo, estamos haciendo teletrabajo funcionando perfectamente y hasta los ministros, sea de agricultura, sea ministros de energía o de economía, se están reuniendo a través de las redes, a través de Zoom, de WebEx y otros, y están haciendo sus reuniones como antes las hacían en persona. En segundo lugar, en el sector privado, el empresario se plantea por qué voy a tener que seguir pagando esos altísimos alquileres en el centro de la ciudad si acabo de verificar que mis trabajadores pueden seguir rindiendo, como antes o incluso más, haciéndolo desde sus casas. Y por fin, los ciudadanos, las ciudades, están replanteando toda una serie de elementos que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con las comunicaciones, etcétera. Y en ese aspecto quiero entrar en el segundo punto, que es el medio ambiente. Hemos comprobado que se ha limpiado el aire de nuestras ciudades, que se han limpiado los mares, que se han limpiado los ríos, es posible terminar con la policía. Y por tanto, uno de los elementos fundamentales es saber qué podemos hacer para seguir avanzando. Y una de las cosas que podemos hacer, y ya está empezando a hacer la gente, es ir andando al trabajo o en bicicleta al trabajo, ir andando o en bicicleta a visitar a los amigos. El tercer aspecto que quiero plantear es el tema relacionado con la crisis económica que se nos viene. Y es fundamental ver que, por un lado, el gran paquete que se está preparando de ayuda a los países miembros de la Unión Europea es algo que no tiene parangón. Jamás se había hecho un paquete de ayuda de esas dimensiones. Pero además hay otros elementos, como por ejemplo, la aprobación que ha habido en España con la mayoría de los partidos políticos sobre la renta básica, cosa que era un planteamiento complejo y difícil de aprobar en el pasado. En segundo lugar, quiero hablar de mi ámbito de trabajo como jefe de la sala de crisis del Servicio Exterior Europeo y sobre todo un tema que nos preocupa mucho y creo que preocupa a la ciudadanía en general, que es la desinformación. Los conflictos no han terminado. Los conflictos a nivel mundial, las guerras, sea en Líbano, sea en Libia, sea el conflicto entre Palestina e Israel o en el sudeste asiático, o lo más preocupante últimamente que hemos visto, tanto en Corea del Norte como, por ejemplo, en los conflictos entre China y la India en su frontera, es algo que no ha acabado, sino que sigue aumentando. Y lo que, sin embargo, sí que ha aumentado de una forma vertiginosa es lo que la Organización Mundial de la Salud llama las Infodemics, esa pandemia de desinformación. Pondré varios ejemplos. Entre China y Estados Unidos hay enfrentamiento, hay conflicto en temas relacionados con la economía y el comercio, en temas políticos, en temas geoestratégicos, pero también en temas de información y desinformación. Y mutuamente se han expulsado periodistas de ambos países precisamente en este ámbito. En segundo lugar, quiero mencionar a Kazajstán, donde un famoso líder opositor ha sido juzgado por desinformación porque había escrito en Facebook una acusación contra el partido en el gobierno. Pueden llegar a caerle hasta siete años de cárcel por ello. Y por fin, hablaros de Nasir News. Nasir News es la nueva plataforma del Daesh, del Estado Islámico, que lo hacen en inglés, en francés, en español, en turco, en indonesio, en un montón de idiomas para hacer penetrar sus ideas en la sociedad. Quisiera mencionar que la desinformación es peligrosa. Es peligrosa para los individuos, para los ciudadanos. Si yo, para curarme o prevenir el coronavirus, leo que la lejía es buena y bebo lejía, puedo morirme. Si yo, estando enfermo, compro vacunas o compro medicamentos por internet que son falsos, puedo morirme. Pero también nuestras democracias están en peligro. Tanto Rusia como China, incluso Turquía, están empleando toda una serie de métodos a través de sus medios de información para imponer su visión del mundo. Y eso, nosotros, países democráticos, tenemos que juntarnos, tenemos que proteger ese bien precioso que es nuestra democracia. Hay muchos ciberataques, hay lo que se llaman los riesgos híbridos y todo esto es un peligro. Como dice Josep Borrell, nuestro alto representante, el jefe de la diplomacia europea, en los guerreros de hoy, ya no llevan espadas, sino teclados de ordenador. ¿Qué hacer, por tanto, para el futuro? En primer lugar, entender qué está sucediendo, dialogar entre nosotros. Segundo, comunicar, saber cuáles son los puntos de vista de unos y de otros y por fin cooperar. Y esto no solamente a nivel de los gobiernos, por supuesto, sino también a nivel de los ciudadanos, a nivel de las ONGs, etc. Pero yo sumaría una cosa final sobre la cultura, sobre la educación. No podemos hacer frente a la desinformación en el futuro si no somos capaces de educar a nuestra juventud, educar a los jóvenes para que sepan discernir lo verdadero de lo falso. Y ahí es donde estaremos trabajando sobre el futuro. Muchas gracias. Un saludo a todos los amigos del Instituto Cervantes de Bruselas. Y soy Rafael Dochao Moreno. Soy el jefe de la sala de crisis del Servicio Exterior Europeo. Un abrazo a todos.